¿Necesitas publicar en una revista indizada o incluida en los JCR pero no sabes cómo encontrarlas? ¡No pasa nada! En este tutorial te muestro cómo encontrar las revistas de tu área que están incluidas en los JCR y a determinar sus cuartiles, así como su factor de impacto. Este video corresponde al método para hacer todo esto si tu institución ofrece una suscripción al Web of Science y a los JCR. En un próximo video te enseño cómo puedes encontrar las revistas incluidas en los JCR si no tienes forma de acceder al Web of Science. Para encontrar los JCR, que son los reportes de citación en revistas actualizados anualmente, debo entrar al Web of Science. Encontrarás un enlace en la descripción de este video. Si tu institución cuenta con suscripción, asegúrate que estás dentro de sus espacios o que hayas entrado en el proxy o método de autenticación que haya definido la biblioteca u otro departamento de tu institución para acceder a las bases de datos y servicios de información que suscribe. Si no tienes acceso, te invito a buscar mi otro tutorial donde te muestro cómo buscar las revistas de JCR en caso que no tengas acceso a Web of Science. Ya que estamos en la página del Web of Science, hacemos clic en la parte superior donde dice Journal Citation Reports. Si queremos buscar una revista en particular, podemos usar el buscador. Esto sería para confirmar que la revista esté en los JCR y en caso que desearamos ver sus indicadores, como por ejemplo, el factor de impacto. Para ver todas las revistas que estén en los JCR, vamos a hacer clic en Navegar por Categoría. Aquí el portal nos muestra todas las áreas en que se organizan los JCR. Las áreas del conocimiento aparecen como categoría en la primera columna. La segunda columna muestra la edición del JCR a la que corresponde la categoría, que puede ser el CIE para las Ciencias Exactas y Tecnología o el SSCI para las Ciencias Sociales. La tercera columna muestra el número de títulos de revistas que tiene cada categoría. La cuarta columna muestra el total de citas que recibieron estos títulos en la última edición del JCR. Y finalmente, tenemos la media y el promedio del factor de impacto de cada categoría. Por ejemplo, el área de Economía tiene actualmente 363 revistas y la media del factor de impacto es de 1.2. Si quiero ver las revistas de un área en particular, puedo hacer clic en el número de revistas. En este caso, vamos a ver las revistas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, haciendo clic en su número de revistas, es decir, en el número 266. En esta pantalla podemos ver el listado de las 266 revistas, ordenadas por defecto según su factor de impacto, del mayor factor de impacto al menor. Así, la primera revista es del IEEE sobre Inteligencia Artificial, con un factor de impacto de 17.7. Es importante tener cuidado al ver el factor de impacto, ya que son útiles para ordenar las revistas de un área, pero nunca debe usarse para comparar áreas diferentes, porque estos pueden variar drásticamente entre áreas. Si quisiera ver cuáles revistas están en cierto cuartil, usaremos el menú de la izquierda, donde tengo varias opciones de filtrado. Voy a hacer clic en la flecha al lado de la opción JIF Cuartil. Supongamos que tengo la necesidad de publicar en revistas de los cuartiles 2 o 3. Para obtener el listado correspondiente a tal necesidad, debo hacer clic en Q2 y Q3, y luego clic en Submit o Enviar. Puedo examinar esta lista en línea, y si me interesa ver los requisitos de una revista, puedo buscar su título en Google. Si deseo descargar el listado, busco el botón de descarga en la parte superior derecha. También, si lo quisiera, pudiera consultar una edición anterior de los JCR. Para esto, voy al panel de la izquierda, donde dice Seleccionar año de los JCR, y puedo hacer clic en el año que me interese consultar. Ten en cuenta que los JCR se actualizan anualmente, y el año del reporte no va a ser el año actual. Por ejemplo, ahora a principios de 2020, la última edición que puedo consultar es la de 2018, ya que la de 2019 saldrá aproximadamente a mediados de año, cuando se terminen de totalizar las citas de 2019, y la gente de Clarivate haga los procesos correspondientes. De manera similar, para consultar la edición de los JCR de 2020, debemos esperar hasta mediados de 2021. Vamos a explorar otra manera de buscar en este portal. Para este ejemplo, vamos a ver las revistas del área de educación que estén en JCR. Para reiniciar el sistema, eliminando cualquier búsqueda que haya hecho antes, hacemos clic en el botón Clear. Eso nos deja todo activo nuevamente. Voy a hacer una búsqueda usando las opciones de navegación del portal. Como educación está bajo Ciencias Sociales, en el panel de la izquierda, donde dice Seleccionar Edición, voy a desmarcar la opción CIE, ya que el índice SSCI es el que incluye a las Ciencias Sociales como Educación. Luego, donde dice Seleccionar Categorías, voy a buscar Educación. Dependiendo de mis líneas de investigación, voy a seleccionar las que correspondan. Una vez seleccionó las opciones del menú de la izquierda, le doy clic a Submit para aplicar los cambios. Ven que en cuanto al factor de impacto, es muy diferente a Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Por eso es que no podemos comparar este indicador entre áreas tan diferentes, ya que cada área tiene dinámicas distintas en cuanto a publicación y citado. Recuerda, como en el ejemplo anterior, podemos ver y descargar el listado de títulos ordenados por factor de impacto, e incluso pedir al sistema que me muestre un cuartil determinado. Espero que este tutorial te haya sido útil para conocer más sobre las revistas de tu disciplina que están incluidas en los JCR. ¡Hasta la próxima! Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!